...algunos otros productos que pueden ser de interés para los empresarios del sector cuero y calzado. Cuero y calzado, perfecto. Bueno, el Ministerio de la Producción está acá. Vamos a preguntar a la funcionaria de Citecal qué labor cumple. Citecal, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Citecal, el Centro de Innovación Productiva y Transparencia Tecnológica. ¿Cuál es su nombre? Para que los que están viendo el programa sepan... Yo soy José Itme, del laboratorio de Citecal. Tenemos servicios tecnológicos al Estado de Osteón Puebla y Calzado. Por ejemplo, el desarrollo de diseño, capacitación, banística técnica, pruebas de control de calidad dentro de nuestro laboratorio, proyectos de IMAGD. Nos encontramos en la avenida que está en 1300, para que trabajan en RIMA. Y está abierto para todo el público. ¿Qué tal? ¿Cómo está, digamos, la motivación de nuestros emprendedores, fabricantes de calzado? En todo momento se mantiene bastante alto. Recibimos muchos, bastantes emprendedores. La gente está muy interesada en poder desarrollar nuevos productos. En innovar, en incorporar, digamos, elementos de competitividad, ¿no? Exacto. Bueno, eso es lo más importante. Lo más importante. Perfecto. El Ministerio de la Producción, entonces, presente a través de Citecal, desde Caquetá. Es la sede, está en Caquetá, ¿no es cierto? Perfecto. Muy bien, vamos a seguir dando cuenta a través de Pymes Perú RTV. Pymes Perú RTV.